Continúan las operaciones policiales en las 3.000 viviendas, nueve registros en dos puntos del barrio que se han enmarcado en dos operaciones, una sobre el tráfico de drogas y otra sobre tenencia ilícita de armas, todo ello en el marco de la operación Vulcano, donde han participado unidades de la Policía Judicial y de la Policía Nacional. Buenas tardes, ¿qué tal están? Una situación, la que se vive en las 3.000 viviendas, que ha precipitado una reunión entre administraciones. Fue este mismo jueves, por la tarde, cuando se reunieron el subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, el alcalde de la ciudad, José Luis Sanz, y el comisariado del Polígono Sur, Jaime Bretón. Enseguida les contamos los detalles de esta reunión, pero antes repasamos la actualidad de este viernes. El abogado José Antonio Sires es el encargado de la querella presentada por un grupo de vecinos de la barriada del Cerro del Águila, constituido por la plataforma Voces del Cerro. Ellos van contra la instalación de la zona de uno de los dos centros resilientes planeados por el Ayuntamiento hispalense. Hoy hablamos con el abogado. Este sábado 19 de octubre se conmemora el Día Mundial contra el Cáncer de Mamá. Por ello, centros hospitalarios como Quirón Salud han ofrecido mamografías gratis a todo el que quisiera acercarse. Una forma de poner en valor la necesidad de la prevención. Y en deportes, nueva jornada liguera para nuestros equipos tras el parón por selecciones. El Real Betis visita mañana a Osasuna y el Sevilla visita al líder, el Sevilla, el Fútbol Club Barcelona. El equipo llega con la moral alta tras Rencel, el Gran Derby. Enseguida lo vemos. Desde primera hora de la mañana se han llevado a cabo nueve registros en dos puntos del barrio del Polígono Sur, en los que han participado unidades de policía judicial y más de 80 agentes de intervención de la Policía Nacional. Estas actuaciones se encuentran enmarcadas en dos nuevas operaciones. Una sobre el tráfico de drogas y otra sobre la tenencia ilícita de armas que se han abierto a partir de la operación Vulcano. Se han intervenido varias plantaciones de marihuana. Esta operación se abrió hace meses y se precipitó por lo ocurrido el pasado miércoles, por lo ocurrido el pasado domingo, fruto de los graves incidentes de ese día. Desde la Policía Nacional aseguran que la operación sigue abierta. Esta problemática en la que vive el barrio de las 3.000 viviendas, no solo en materia de seguridad, ha sido el tema principal de la reunión entre el subdelegado del Gobierno en Sevilla, el alcalde de la ciudad y el comisoriado del Polígono Sur. Las tres partes han alabado la unión entre administraciones, algo imprescindible, dicen, para salvaguardar la calidad de vida y darle respuesta a los ciudadanos normalizados de la zona. El subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, ha mantenido una reunión con el alcalde de la ciudad, José Luis Sanz, y el comisionado del Polígono Sur, Jaime Bretón, para tratar la problemática de esta zona y, en concreto, la situación de las 3.000 viviendas. Una reunión en la que Toscano ha dado debida cuenta de las actuaciones policiales de estos últimos meses. Se han realizado un 60% más de registros que en el mismo periodo del año inmediatamente anterior. Se han operado también más de un 15% de detenciones. Casi se ha duplicado la cantidad de marihuana prendida, se ha más que triplicado la cantidad de cocaína prendida. Es decir, el trabajo en el Polígono Sur no es un trabajo que ha empezado ahora, sino que es un trabajo que se viene desarrollando a lo largo de todo el año 2024, muy especialmente y en años anteriores. Pero, insisto, vamos a seguir. Por su parte, Sanz ha querido destacar la labor policial en estos últimos días, tras los tiroteos ocurridos en esta barriada sevillana el pasado domingo de madrugada. El alcalde ha asegurado que no solo han tratado la problemática de seguridad de las 3.000 viviendas, sino que también lo han hecho con los problemas en viviendas, políticas sociales y planes de empleo que hay que seguir aplicando y las políticas urbanísticas. También ha demandado las actuaciones que viene llevando a cabo Policía Nacional a lo largo del tiempo y las que creo que hay que seguir llevando a cabo en esos barrios. La Policía Local viene haciendo ya muchos controles en esa zona a determinar horas. Hay algunas horas en las que sola no puede entrar la Policía Local en ese barrio, en algunos puntos concretos. Cuando eso ocurre, se solicita la presencia de Policía Nacional y si acude Policía Nacional se puede entrar, se actúa de forma conjunta y si no, no se puede entrar. Por su parte, el comisionado ha hablado de una problemática concreta que conlleva una regeneración urbanística y social. La zona de las 624 viviendas, que es lo que comúnmente se llama Las Vegas, hay que ir regenerándola y la manera de regenerarla es ir vaciando esa zona. No solo en los pisos vacíos, sino en algunos pisos que somos conscientes de que el 80% del bloque está lleno de plantaciones de marihuana y el 20% de familias normalizadas. A esas familias normalizadas habrá que buscarle, lógicamente, un sitio. Las tres partes han alabado la unión entre administraciones, algo imprescindible, dicen, para salvaguardar la caridad de vida y darle respuesta a los ciudadanos normalizados de la zona, que representan el 95% de la población de las 3.000 viviendas. Vamos con otro tema que preocupa mucho a la sociedad sevillana. En el Cerro del Águila, la plataforma vecinal ha contratado los servicios del despacho del abogado José Antonio Sires para tratar de frenar la construcción del centro de resiliencia en Itasa. En el despacho de Sires, abogados, hemos estado. Alejandro Vieira. La posible construcción de un centro de resiliencia en la barriada del Cerro del Águila sigue desatando la polémica entre los vecinos. Desde la plataforma Voces del Cerro han denunciado y han contratado los servicios del abogado José Antonio Sires, que nos atiende. Nos hemos puesto en contacto para que nos actualice un poco de cómo va el caso. Muy buenas. Buenos días. Muchas gracias por atendernos. ¿Cómo se ve ahora mismo este caso? ¿Cómo se va a proceder? Bueno, en primer lugar, lo que tenemos que poner de relieve es que desde la plataforma y de los vecinos que la conforman no estamos en contra de ningún tipo de personas en situación de vulnerabilidad. Eso para empezar. En segundo lugar, lo que estamos pretendiendo es que nos den algún tipo de información porque no hay una información clara, hay un ocultismo total por parte del Gobierno municipal respecto al porqué de esta instalación, de este equipamiento en este barrio concretamente y en esta zona. Y queremos en ese sentido solicitarle al Ayuntamiento que nos dé los informes técnicos que avalen, tanto jurídico como técnicamente, el porqué en esta zona y en este barrio se va a colocar ese centro. ¿Y desde el barrio los vecinos concretamente qué piden? Bueno, nosotros lo que pedimos es que primeramente nos sorprende que se nos instale este tipo de equipamiento porque durante muchísimos años hemos tenido muchas demandas de otras necesidades que entendemos que son más básicas, como centros deportivos, centros educativos, zonas verdes, zonas de recreo y ahora casualmente la única demanda que se va a hacer eco o de alguna forma se va a implantar es este centro que repetimos, no tenemos nada en contra de este centro, pero sí entendemos que hay otras prioridades para el barrio que son más necesarias que este tipo de equipamiento. Información, lo que queremos es información y que nos den eso que está adelantando ya por parte del Ayuntamiento y ayer lo escuchamos en el Pleno por parte de la Alcaldía de que hay unos informes técnicos que avalan esta instalación en este barrio, queremos acceder a esos informes a ver los criterios que se han tenido en cuenta para que sea en este barrio, en esta zona donde se quiera instalar y conforme a la documentación que tengamos actuaremos administrativamente o jurídicamente si nuestro criterio fuera para ello. Hasta ahora lo que han informado es que se trata de centros de resiliencia, pero legalmente ¿esto qué significa? ¿Está registrado este tipo de centros? Bueno, realmente lo que entendemos y creo que la opinión pública es clara, lo que se quiere es dar un mensaje distorsionado, sesgado. Entendemos que al final lo que se va a intentar colocar es lo que ya hace dos años se intentó colocar precisamente en el Polígono y Taza, que es un albergue municipal para acoger a personas que están sin centro acogido o están en la calle. Entendemos que a lo mejor se le quiere darse denominación jurídica, pero la finalidad evidentemente es un albergue municipal, lo tenemos claro a todas luces y lo que queremos es de alguna forma que nos den información clara para ver qué tipo de centro van a instalar y si realmente es un centro como ellos advierten o es un centro finalista que es el albergue municipal. Pues muchísimas gracias por atendernos, José Antonio. Nos quedaremos atentos a las novedades y a las respuestas después de esta reunión. Pues gracias a vosotros por hacer eco de esta noticia. Los vecinos por su parte siguen en pie de guerra. Aseguran que desde el ayuntamiento los llaman centros de resiliencia, pero que son realmente albergues. Yo que va a ni pensarlo lo que nos hacía falta. Si ya hemos dado firmas todo el cerro entero y parte de Rochelambe y todo. Hombre, la gente que no tengan una vivienda para vivir, a mí no me importa que se les acoja en un sitio que no molesten a nadie. Que eso va a perjudicar, que no va a beneficiar para nada, vamos. Se van a beneficiar ellos, por ejemplo, pero los que vivimos aquí yo creo que no. Aquí nada más estamos todos en contra. Hombre, ¿por qué consecuencias va a tener? Hay tirones y hay cosas que hace dos días han tirado ahí a una señora y a otro señor. Han robado también dos encapuchados y esto está, vamos, que esto no está nunca así, cada día peor. Porque se quieren cargar el barrio directamente. Esto es un barrio de trabajadores. Aquí más que un barrio ha sido siempre un pueblo. Que no, que no quieren, que no van a poder ni salir a las calles tranquilamente, ni las tiendas, ni los niños, que no van a poder cuando esté eso aquí. Están vendiendo que no es lo que nos dijeron de Cómo la Macarena, pero tenemos todas las papletas de qué es Cómo la Macarena. Que nos vamos a encontrar toxicómanos con todo mi respeto, ¿vale? Personas indigentes que están necesitadas, pero que cuando tienen la necesidad, son capaces de cualquier cosa. Este sábado 19 de octubre se conmemora el Día Mundial contra el Cáncer de Mamá. Por ello, centros hospitalarios como Quirón Salud han ofrecido mamografías gratis a todo el que quisiera acercarse. Una forma de poner en valor la necesidad de la prevención. Nos vamos hasta el hospital. Quirón Salud Infanta Luisa, Alberto Romera. Conocemos de la mano de los profesionales la importancia que tiene la detección temprana y el diagnóstico adecuado para que esta enfermedad no pase a mayores entre aquellos que lo padecen. El cáncer de mama es una enfermedad que se diagnostica a unos 3 millones de mujeres cada año en nuestro país. A lo largo de los años, los tratamientos han ido evolucionando en favor de aquellas personas que lo padecen. Precisamente la doctora Isabel Ramos, jefa de servicios de oncología radioterápica del Quirón Salud Infanta Luisa, ha mencionado los avances que hay en este tipo de cáncer. Hoy en día estamos diagnosticando por los programas de screening que se hacen en los que cada vez tenemos más adhesión por parte de las mujeres. Estamos diagnosticando tumores de 2-3 milímetros y el diagnosticar un tumor en estadios precoces supone conseguir un control de este hasta del 95% de los casos. María Garrucho, enfermera de este centro sanitario, ha hecho hincapié en la importancia que tiene la detección precoz. Yo creo que sobre todo la prevención en cuanto a que se palpen mucho las mamas, que la gente se autoexamine, que eso es muy importante. Al final, si lo haces tú y te detectas algo, pronto a lo mejor no es nada, pero bueno, es más fácil acudir al médico que te puedan hacer un examen completo y al final eso, detectarlo de manera precoz es lo más importante. Por su parte, la ginecóloga Alba Ginés ha incidido en el papel que tiene el acompañamiento integral a las pacientes. Somos un equipo que intentamos estar todos coordinados, todos saber de qué va cada caso, cada mujer, qué le pasa a cada una. Intentamos hacer ese acompañamiento ya con todo el equipo coordinado al completo, incluyendo también con la psicología en la mujer que lo necesita, evidentemente. La probabilidad estimada de desarrollar cáncer de mamá siendo mujer es de uno de cada ocho casos. Por su parte, los varones suponen alrededor de un 1% de todos los nuevos diagnósticos de esta enfermedad. Pese a tener estos datos, los avances médicos siguen jugando a favor de los pacientes. En relación a la celebración de este día, hemos hablado sobre los nuevos tratamientos y los avances en investigación con la doctora María Palero, oncóloga del Quirón Salud Infanta Luisa. Ser conscientes de que el cáncer de mamá está ahí, es verdad que la incidencia se ha incrementado y que hasta una de cada ocho mujeres puede padecer cáncer de mamá a lo largo de la vida, pero que está en nuestra mano el actuar sobre este aumento de incidencia, controlando el consumo de alcohol y tabaco, manteniéndonos en el peso, con una dieta saludable y realizando ejercicio. Y bueno, que para aquellos casos en donde no podamos actuar preventivamente, pues sí que hagamos esa prevención, ese cribado, que nos sensibilicemos mucho con el cribado para poder actuar preventivamente. Sobre todo un mensaje de que en cáncer de mamá es en el tumor donde más investigamos y que en los últimos años, con el conocimiento de la genética del cáncer, el desarrollo de la biología molecular, pues estamos personalizando mucho los tratamientos, de forma que estamos consiguiendo mejorar mucho los resultados, no solamente en su prevencia, sino también en calidad de vida y cronificando aquellos casos que todavía no conseguimos curar. Y hoy hablamos de emprendimiento y de empresas, y es que Poderío Market ha organizado un pop-up donde para dar visibilidad a pequeñas empresas de moda que están comenzando. Sevilla abre sus puertas a un pop-up con más de 30 marcas, una idea que surge con el objetivo de dar visibilidad a pequeñas firmas que acaban de empezar. Cayetano Baños, el CEO de Poderío Market, la empresa organizadora, cuenta cómo surge la idea. Cuando encontramos este espacio y vemos todo el talento que hay en Sevilla y que aquí falta un mercado de diseño donde poder dar a conocer todas esas marcas emergentes que al final tiene la ciudad. Poderío Market surge ya hace un año, impulsando a marcas emergentes y aportando un foco de visibilidad a los emprendedores que necesitan despegar, ofreciéndoles un espacio donde poder darse a conocer entre los clientes. La experiencia divina, a mí me encanta, de hecho gracias a este marcas nos han conocido muchos clientes de nuestra marca, vienen a buscarnos a los marcas y la verdad que HI está resurgiendo gracias a Poderío. Los últimos fines de semana de cada mes más de 30 marcas de artesanía, moda o decoración, entre otras muchas categorías, se reúnen en Torre Sevilla apoyando así al pequeño comercio. Estamos a mediados del mes de octubre y ya podemos encontrar mantecados y turrones en todos los supermercados. Precisamente por ello hemos preguntado a los sevillanos y sevillanas si piensan que es demasiado pronto para tener estos productos navideños en los comercios. De Halloween si me parece guay porque hay que ambientarse y eso, para Navidad si me parece demasiado pronto. Hombre, es muy pronto, cada día empiezan antes, pasa con los alumbrados, pero bueno, que no hay, si eso lo hacen y ya no tenemos más remedio. Que no podemos disfrutar bien de Halloween si nos mezclan las cosas, lo bonito es el momento de Halloween y después el momento de Navidad y más cuando es para disfrutar. Pero no está mal porque así queda más bonito de cara a la Navidad. Me parece lógico, de todas maneras lo de Halloween es sobre el 31 de octubre, lo que pasa que el consumo, cuanto antes coloquen, pues más rápido va la cosa. Pues muy lógico no lo veo, lo que pasa que sí es cierto que cada año se ponen antes. Me parece una barbaridad, porque eso es el mundo del consumo atroz y las luces por ejemplo debían de encenderse la verdadera Navidad dos días antes y ya está, es que si no es una cosa desmedida. Yo es que soy de Navidad, entonces lo de Halloween para mí sobra, sobra ya y sobran muchas cosas de los americanos que lo hemos adoptado porque lo queremos mucho. El consejero de la Presidencia Antonio Sanz ha presidido la reunión del Comité Asesor Regional del Plan Infoca, donde ha hecho un balance positivo de la campaña de incendios 2024. Sanz ha destacado la rápida y contundente respuesta de los efectivos al detectar el fuego y la colaboración ciudadana. El consejero de la Presidencia Antonio Sanz ha presidido el Comité Asesor del Plan Infoca. En este se ha hecho balance del periodo de alto riesgo de incendios durante 2024. El balance, según ha comunicado, es muy positivo. Un balance muy positivo que nos lleva a haber desarrollado 613 intervenciones del Infoca durante este periodo. El periodo de alto riesgo dura del 15 de junio al 15 de octubre. En estos meses ha habido 613 intervenciones, las que suponen 118 actuaciones menos que la media del decenio. Prácticamente el 83% de las intervenciones se ha logrado dejar en Conato. Esa rápida respuesta tanto de medios aéreos como terrestres ha significado desde luego la mayor respuesta eficaz porque el índice de Conato, que sea del 83%, demuestra que hemos evitado muchos incendios en Andalucía. Cuatro incendios han sido grandes incendios forestales, es decir, que afectaron a una superficie mayor de 500 hectáreas. Estos fueron en Enix, Almería, con 639 hectáreas, en Tarifa, Cádiz, con 572 hectáreas calcinadas, en Níjar, Almería, con 2.167 hectáreas y en Andújar, Jaén, con 530. Quizás siendo el de Andújar el incendio más complicado o peligroso por la incidencia sobre urbanizaciones o zonas de vivienda y, por tanto, donde la intervención también fue de mayor complejidad. El Plan Infoca ha contado en esta campaña con 4.700 profesionales a los que Antonio Sanz ha felicitado por el trabajo realizado. Este sábado, como saben, es la salida extraordinaria de la Virgen del Amor de la Hermandad de Pino Montano. La Dolorosa llevará el manto de tisú de la Esperanza Macarena. Así nos lo contó el hermano mayor de la Corporación del Viernes de Dolores, Víctor Cruz. Yo invito al señor hermano mayor, a José Antonio Fernández Cabrero, que dé una conferencia sobre la caridad. Se llamaba La gestión de la caridad. Y a partir de ahí le comento que vamos a hacer una misión evangelizadora y la Hermandad de la Macarena, como hermana, que este año cumplimos 10 años, se pone a disposición de la Hermandad de Pino Montano. A partir de ahí, todos los trámites que hemos hecho han sido extraordinarios con ellos. Ellos se han volcado con nosotros. Y cuando ya vinimos después del verano, como he dicho del fin, que estuvimos trabajando en el mes de agosto también con toda la misión, pues fui allí a explicarles a ellos, a la Macarena, cómo iba a desarrollarse la misión evangelizadora. Y entonces fue cuando nos ofrecieron el manto. No sabíamos qué manto era y al final nos hemos llevado, bueno, la sorpresa que nos han ofrecido el manto de Tizú. Y así ha sido como ha sucedido. Extraordinario. La Macarena con nosotros, este hermanamiento ha sido extraordinario. Y bueno, agradecerle desde aquí a todos, al hermano mayor, a su Junta de Gobierno y a todos los macarenos que, bueno, que nos hayan dejado esa preciosa joya. Y vamos ya con la información deportiva. Nueva jornada liguera para nuestros equipos tras el parón por selecciones. El Real Betis visita mañana a Osasuna con un Manuel Pellegrini que no podrá contar con más roca y que le pide un paso más a los suyos con la lesión de los Celso. Es el mensaje que tenemos siempre, independiente, que no estuvieran lesionados Celso, Isco, William Carballo, los jugadores que estén. Yo creo que es el mensaje que recibió siempre la plantilla. Se hace una plantilla para el año, para, por distintas circunstancias, los jugadores que no puedan estar, aparezcan los otros, que por algo están ahí. Así que, no, como digo, es una opinión también que la digo toda la semana, por mí ojalá tuviera siempre los 25 jugadores. A lo mejor algunos dicen que es más complicado para el técnico para elegir. Yo digo que es más fácil para elegir para un técnico. Pero cuando no están, no vamos a estar buscando excusas porque no están. Tienen que aparecer jugadores del plantel para tratar de demostrar por qué están en el plantel del Betia. Yo creo que las críticas son siempre bien recibidas. No puede creer ni que cuando está ganando hay que no va a recibir críticas. Las críticas hay que tenerlas para bien, para mal. Después se hacen las evaluaciones y no necesitamos ningún respaldo de ningún tipo para continuar trabajando. Hay un trabajo, una base importante, es lo que se ha demostrado y lo vamos a seguir haciendo exactamente igual, independiente de las críticas que puedan haber. Y todas las críticas son siempre bien recibidas, nunca las rechazan. Por su parte, el Sevilla Fútbol Club visita al líder al Fútbol Club Barcelona. El equipo llega con la moral alta tras vencer en el Gran Derbi y García Pimienta habla de cómo gestiona la euforía. Sí, si miramos los últimos tres partidos tenemos resultados muy positivos, pero la realidad es que anteriormente no lo habíamos conseguido. Ni antes éramos tan malos ni ahora parece que somos tan buenos. Y estamos en un proceso, estamos yo creo que en el camino. Somos capaces de competirle a cualquier equipo de primera división, es la realidad. Incluso estamos, yo creo que en muchas situaciones, más cerca de ganar que de no hacerlo. Pero esta autoexigencia que tenemos nosotros es lo que tenemos que marcar cada partido. Y ahora tenemos el fin de semana un partido muy exigente contra el líder de la categoría, encima juega en su estadio, que no se puede dejar puntos y ahí tenemos que mostrar realmente quiénes somos. Estamos, como digo, en ese proceso y la victoria del Día del Betis nos hace creer que si estamos a ese nivel, como digo, podemos competirle a cualquier equipo, sea en casa, sea fuera. Y creo que eso es lo que nos tenemos que exigir. Que tengan un partido incómodo cuando ellos tengan el balón, que sufran cuando no lo tengan, lo tengamos nosotros y pase lo que nosotros queremos. Y como digo, habrá momentos que no lo tengamos y tenemos que estar, tenemos que disfrutar, entre comillas, de defender, de defender juntos, que le cueste crear ocasiones de gol y también, naturalmente, que lo pasen mal cuando tengamos nosotros el balón porque creo que tenemos argumentos para que eso suceda. Y nos quedamos en el Sevilla para reflexionar con la portera de este equipo, Esther Suyastres, sobre la situación actual del fútbol femenino. Bueno, Alicia Fuentes, que aquí es una conocida, cotizó un año de los 20 que jugó como profesional. Y yo, pues, no cotizaré la mitad, pero ya los cotizo. Y tengo estas condiciones aquí en esta ciudad deportiva que son espectaculares. Entrenamientos por las mañanas, no tengo que estar pendiente de mis estudios o mi trabajo como sí hacían las que venían de arriba. Yo quiero seguir allanando camino para las que vengan de abajo, pero sobre todo me gustaría que no olvidaran de dónde venimos, que no nos volvamos locas y empecemos a pedir lo que no toca. Hace 20 años preguntabas a una niña, ¿de qué quieres trabajar? Nadie te iba a decir quiero ser futbolista. Un chico sí. Pues mira, yo quiero ser o lo quiero intentar. Pero una chica, si es que no existía. Bueno, a lo mejor existía en Estados Unidos, en Inglaterra. Pero ahora sí puede. Ahora se puede. El tiempo para este sábado 19 de octubre en Sevilla presentará cielos nubosos con nubes altas, abriéndose algunos claros por la mañana. Nubes bajas y brumas matinales en el Valle del Guadalquivir y en la Sierra Norte. Las temperaturas mínimas ascienden hasta los 13 grados, las máximas se mantienen en 24 y los vientos serán flojos del noroeste, ocasionalmente moderados, en la Sierra Norte. La primera del tiempo de este viernes nos llega desde la barriada de Pío XII, una mañana soleada con algunas nubes blancas dejando atrás unos días de lluvia en la capital. Un precioso cielo azul que nos acompañará durante todo el fin de semana. Gracias a Emilio Fuentes por la imagen. Hoy nos despedimos recordándoles que este sábado tienen una cita con 101 Sevilla y la hermandad de Pino Montano. Te ofrecemos en directo la salida extraordinaria de la Virgen del Amor de esta corporación del Viernes de Dolores. Desde las 3 y media de la tarde estaremos en directo en los mejores puntos del sevillano barrio de Pino Montano para disfrutar de una salida muy especial. Te esperamos. Sábado 19 de octubre. Salida extraordinaria de la Virgen del Amor acompañada por la banda de música de la Puebla del Río. Conmemoramos el 25 aniversario de su hechura. Vívelo, como siempre, en tu televisión. 101 Sevilla. En directo, a partir de las 3 y media, desde Pino Montano. 101. La televisión donde mira Sevilla.